En la siguiente nota conversamos con la doctora Carola Liotti. Créanme que es especial. Escúchela con atención. Con un proyecto para mí muy importante, que me tiene muy contenta. Yo sé que va a ser una novedad para la gente, pero decidí después de 16 años, Roxana, dedicarme un poquito más a mí y a mi familia. Así que me retiro de la estética, contenta, feliz, agradecida con toda la gente que tuvo confianza en mí en tantos años, que me quiere, con quienes he hecho una gran amistad. Un poco el programa de hoy tiene como intención decirle a toda la gente que ve tu programa, que muchas veces me ha apoyado desde el programa sin ser necesariamente mi paciente, muchas gracias por tantos años de compartir, muchas gracias por tanto afecto que siento en la calle. Quiero mimarme ahora un poco yo, quiero mimar un poco más a mi familia. Es una decisión más que importante porque deja la estética en la cima de su carrera, doctora. Sí, pero yo creo que es el mejor momento, Roxana. Está bueno retirarse joven. Yo hice mi carrera al revés de lo que hacen la mayoría de las mujeres. Empecé con 24 años, me casé a los 29, tuve a mi hijo a los 35, cuando ya había hecho un montón de cosas y tenía un nombre en corrientes. Y estar en ese lugar me obligó a no dedicarle todo el tiempo que yo hubiera querido. Y hoy, después de mucho pensar, tomé esta decisión porque gracias a Dios la puedo tomar. Ya está. Ahora le toca lugar a Carola, a Vicente, a Sergio, a esta casa. La gente que me conoce sabe que yo estoy en el consultorio desde que se abre hasta que se cierra. Las pacientes entran, Carola está, usted necesita algo. No quería saber nomás. Es una constante. Me encanta que haya sido así todos estos años. Las he mimado muchísimo. No puedo ser de otra manera y necesito este momento para mí. 10 segundos para una reflexión final a pocas horas del inicio de este año 2014. Para los que no tuvieron un año tan bueno, dejen ir las cosas malas que pasaron. Esperen y confíen en que Dios les va a mandar un 2014 mejor que así va a ser. Uno a veces, cuando está en el medio de la tormenta, no sabe por qué pasan las cosas, pero cuando todo se calma, uno encuentra ese por qué y siempre está la mano de Dios atrás. Éxitos en este proyecto personal y familiar. Gracias, Ro, gracias. Un besito a todos.